Y hablemos de otro tema que compete hoy aquí en la ciudad de Medellín de interés para todos los ciudadanos y es que hoy rota los números de pico y placa en la capital antioqueña y en los municipios aledaños donde también funciona esta modalidad. El llamado de las autoridades es a dejar el vehículo en casa durante las horas que recordemos que es entre las 7 de la mañana y 8 y media de la mañana y en la tarde sería entre las 5 y 30 y 7 de la noche. Eso tiene una multa bastante alta si usted infringe con esta norma que lo que busca también es disminuir los trancones en la ciudad y ayudar al medio ambiente.